¡Buah, buah, me los voy a aventar a todos! ¡Os voy a reventar! ¡Me venganza! ¡Uy! ¡Mamai, por favor! ¡Va a soporte imbécil! ¡Va a soporte imbécil! ¡A esta la llamo, la 13-14! ¡Te vas a matar tú solo! ¡Te estoy viendo que crack! ¡Noooo! ¡Te salvo! 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 ¡Émpico! 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 ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Me ha salvado! ¡Émpico! ¡Me has dejado dos contra uno! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Hola, Brandon! ¿Te va bien todo? Me salva y ahora se cae. Lo que pasa es que ha frenado. Me salva bien toda! ¡